Hola mi gente, yo soy Maglis de Beauty Maglis y estamos hoy aquí en mi canal y una vez más bienvenidos a mi canal. Entonces hoy les quiero hacer algo que me han pedido, me han preguntado en TikTok, me lo han preguntado en Facebook. Yo sé que para muchas personas maquillar un párpado caído como el mío es un poco complicado porque no es complicado realmente cuando sabes la técnica, pero si no sabes la técnica es complicado. Entonces miren, mi piel está radiante, está lista solamente para preparar unos ojos así bien divos como la verdadera, como la verdadera millonaria con los millones que no tenemos pero que vamos a tener en el nombre de Dios. Claro que yes, 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 claro que yes. Entonces hoy vamos a hacer un maquillaje, lo vamos a llamar así, el título va a ser maquillaje o cómo maquillar un párpado caído, sí, o mejor cómo aplicar sombras en un párpado caído. Entonces mi párpado es caído, si ustedes pueden ver, miren aquí es gordito y cae, ¿vieron? ¿vieron? No se ve como esos párpados que son así saltones, no se ve. Entonces ya ustedes saben mi gente, por favor no se olviden de suscribirse a mi canal, a este canal, a Beauty Magli y de darle like a este video y por favor lo más importante de compartir para llegar a muchas personas, a mucha gente y ser así ya ustedes saben como los verdaderos. Entonces quédense aquí conmigo, hoy vamos a hacer a maquillar un párpado caído y cómo aplicar sombras un párpado caído. Entonces ya saben mi gente, una vez más quédense por aquí o vayan, tomen agua, tomen un juguito y regresen nuevamente que vamos a empezar con esta clase de cómo maquillar un párpado caído. Volvimos, entonces lo primero que necesito mi gente es una brocha así para difuminar, que son esas brochitas que son como abiertas, ¿vieron? que vamos a difuminar y lo primero, lo otro que vamos a hacer, lo segundo, lo primero, lo segundo, lo tercero, es divisar nuestro párpado. Si ustedes ven bien, vamos a ver aquí, donde cae mi párpado es aquí, allí, donde se ve esa rayita, aquí cae mi párpado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la técnica Magli? La técnica es ir encima de ese párpado, arriba, ir aquí, si aquí es donde mi párpado cae, yo tengo que maquillar por encima. La técnica es ir más arriba para alucinar, para hacer ilusión de que mi párpado es grande, de que mi párpado es así, sartón, ¿me entienden? De que mi párpado se ve, de cómo hacer el párpado que no se vea caído, que no se vea que cae ese, este, este cuerito, así, ¿vieron? Para no hacer eso. Entonces, como ustedes saben, mi, mi, si ustedes ven, siempre les digo, lo primero que nos vamos a asesorar es que el párpado no tenga pliegues, no tenga pliegues de la base, ¿y por qué tienes pliegues con la base Magli? No sellaste, no sello, nunca sello mi párpado, para que mi, mi base funcione como un primer, ¿me entienden? Entonces, miren, yo en forma de punteo, lo voy, voy a eliminar esas, esas rayitas, que son, ahí está, difumino esas rayitas para que no se vean, si ustedes ven bien, así, no se ven las rayitas, y, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar, como les dije anteriormente, mi brochita, miren así, para difuminar, y voy a estar aplicando, empezar con mi paletita de Bisú, que está ya bastante usada, pero a mí me gusta, porque siento que este color es perfecto, como para una transición, ustedes saben, así que no sea tan marcada, bastante suave, voy a estar tomando este, este, sacudo, me aseguro de que no haya pliegues, no hay, y veo, si ven bien, aquí es donde cae, y allí, justamente encima, es que voy a ir en forma de punteo, aplicando la sombra, yo lo hago en forma de punteo, cuando yo siento que ya el pincel no tiene más sombra, que se acabó, vuelvo otra vez a tomar, y vuelvo de nuevo, ve que voy, encima, de donde cae el ojo, de donde está el pliegue, voy arriba, y voy en forma de punteo, así, lo que estoy haciendo es, depositando material, depositando producto, perdón, producto, en este caso, del yacimiento de mis cejas hacia afuera, y una vez que ya yo veo que mi párpado tiene color, tiene producto, yo voy a empezar a difuminar, entonces empiezo, empiezo a barrer hacia afuera, y hacer mi cuenca más amplia, recuerden que tiene que ir encima de lo que cae del párpado, porque necesitamos alucinar de que mi cuenca, de que mi párpado es más amplio, se habló muy rápido, mi gente, me disculpan, y vamos a difuminar, miren, ahí vamos a estar difuminando, hacia afuera, mi gente, hacia afuera, hacia afuera para alargar la mirada, para que la mirada se vea así, oyeron, voy hacia arriba, y ven que siempre va encima del párpado que cae, encima, aquí está el párpado, miren, allí se ve la rayita, y yo estoy trabajando encima, lo mismo voy a estar haciendo con mi otro ojito, miren, voy trabajando y voy difuminando bien, recuerda que difuminar es hacer que el color no se vea fuerte, es hacer que el color se vea un poco opaco, que haya color, pero como que no haya, como que no está, está pero no está, si hay pero no hay, eso, eso es la difuminación, la gente dice que lo hagas hasta que te canses, yo no siento que es hasta que te canses, siento que es hasta que veas que el color está opaco, ok, miren como quedó la difuminación del párpado, allí lo pueden ver, que se ve un poquito clarito, lo que hice fue como una simulación de una cuenca, como una fantasía, ahora vamos a estar usando esta de Lure Cosmetics, y voy a estar usando este colorcito más, este que está aquí, como es como un naranja quemadito, ok, y voy a ir justamente arribita de donde cae el párpado, miren, allí cae el párpado, y aquí voy a depositar el color, voy a depositar allí, miren, allí voy a depositar el color, y cuando yo vea que ya tengo suficiente color, como les dije anteriormente, yo voy a ir difuminando hacia arriba, ahora si muevo el pincel así más rápido, y voy difuminando, lo voy haciendo hacia arriba, difumino, y vean que nada está justamente donde va la cuenca, nada está aquí, nada lo pongo allí, todo va un poquito arriba de lo que es mi cuenca, de lo que cae, porque necesito que mi cuenca se vea grande, que se vea amplia, que mi ojo se vea abierto, y de igual manera lo llevo hacia afuera, miren, va hacia afuera y voy difuminando, así vamos a ir aplicando las sombras en los párpados caídos, va encima de donde cae el párpado, mi gente, no puede ir justamente donde está el párpado, justamente aquí, si yo pusiera, aplicara, perdón, aquí la sombra, no se va a ver, porque cuando yo abra el ojo, miren que yo abro el ojo y se ve, esa es la idea, de que cuando yo abra el ojo, se ve a la sombra, si yo lo hago justamente donde cae el párpado, yo lo hago así, cuando yo abra el ojo, la sombra no se va a ver, entonces lo que queremos es que la sombra se vea, entonces ya saben, aplicamos un poquito más como para fortificar el color, hacerlo un poco más tenue, y miren, hacia afuera, yo espero que allí ustedes vean, disculpen si mi iluminación no es tan buena como quisiera, pero bueno, poco a poco, mi gente, no nos desesperemos, yo sé que ustedes de igual manera, tratan de poner de su parte para entender, miren, miren como se ve el ojo, no me digan que no, miren como se abre el ojo, como el ojo se rasga, eso es lo que queremos lograr, cuando somos de párpado caído, el ojo debe rasgarse, debe verse más amplio, más grande, entonces, quédense aquí por Benevisión, valga la publicidad, mentira mi gente, Benevisión es un canal de mi país, muy, muy, muy visto en mi país Venezuela, que Dios me lo bendiga, y continuamos aquí, una vez que ya yo tengo la cuenca hecha, mi cuenca que se ve más grande, más abierta, más amplia, yo en la esquina, en la V externa de mi ojo, voy a estar aplicando un poquito de este marroncito, miren, es un marroncito, no es tan marrón oscuro, yo tampoco lo quiero tan marrón, y donde cae mi cuenca, justamente aquí, voy a aplicar, allí, y lo voy a llevar hacia afuera, así, y voy a difuminar, que no se vean, lo difumino, difumino bien, miren, así, por supuesto mi gente, que el marroncito queda encima del párpado, encima del párpado, que cae, de ese párpado caído, de ese párpado encapotado, o sea, que si el párpado cae aquí, el marrón debe ir encima, debe estar siempre encima, así, difuminamos bien, porque tampoco quiero un color tan fuerte, para darle, para abrir el ojo, verdad, miren, difuminamos hacia afuera, como les dije, como para hacer el ojo así, wow, como una gata, y ahora vamos a estar aplicando una sombra brillante, en el párpado móvil, voy a estar aplicando esta, que está aquí, ya la perdí, la perdí, esta que está aquí, es brillantica, brilla, tiene destellos, ya, no voy a estar aplicando nada en el párpado, antes de aplicar mi sombra, porque quiero aplicarla así, y lo que voy a hacer es, en forma de punteo, aplicarla, así, en mi lagrimal, y la llevo un poquito hacia arriba, no apliqué nada anteriormente, miren, quería que se viera así, yo deseaba que así se vean, miren, y lo hacemos en forma de punteo, para qué, como para aplastar, como para incrustar, en el párpado, esta brillantina, miren, algo bastante sencillo, así social, como a ustedes les gusta, estamos listos aquí, y vamos a hacer un mini delineado, porque yo sé que a ustedes les encanta un delineado, es más, yo pienso que, mayormente la mexicana, un maquillaje sin delineado, no es maquillaje, ellas aman, ustedes aman el delineado, y bueno, yo cumplo, yo, si ustedes lo aman, pues yo lo hago, entonces ya saben, vamos a hacer un delineado así sencillo, pero un 8-Cut, que le dé prestigio y elegancia a este maquillaje, aquí tengo mi delineador de Prozac, que me encanta, y voy a hacer aquí justamente, donde termina mi sombra, no quiero nada tan extravagante, subo, y después donde cae mi párpado, miren, allí bajo, ok, relleno, relleno, y como el párpado es caído, mi gente, una vez que ustedes, ustedes hacen la colita, deben hacer el delineado muy delgado, bastante delgado, si usted lo hace grueso, no se va a ver, y el párpado se va a ver muchísimo más caído, entonces nos vamos pegadito a las pestañas, a la línea de las pestañas, así, bien pegadito, miren, y allí está, miren, un delineado así como a ustedes les gusta, bien padre, vamos a delinear ahora por dentro, para que el ojo tenga más intensidad y para que se vean las pestañas más pobladas, voy a estar haciendo con este delineador de Italia, este es el black, y este es Italia Cosmetic, y lo aplico por aquí debajo, para que se vea más, como más profunda la mirada y se vean las pestañas como más pobladas, entonces vamos a aplicar las pestañas, mi gente, voy a hacer lo mismo en el otro ojito, y voy a aplicar pestañas por fuera del video, ¿por qué? porque tengo un video aquí que no lo han visto, de cómo yo aplico mis pestañas, es bastante sencillo, no es nada del otro mundo, vaya y véanlo, y así no tenemos que meter tantas cosas en el video y no se va a hacer hasta tan largo, entonces mi gente, suscríbase a mi canal, denle like a este video, si le gustó, si no le gustó también porque está aquí, y bueno, ya saben, no esté allí escondidas, desea conocer, escríbame, salúdeme, que aquí estoy yo para saludarlos, para cualquier duda, y si usted necesita algún video en particular, dígame, que a mí me encanta porque me dan ideas, y me encanta que me den ideas, porque a mí se me agotan las ideas, se me agotan los pensamientos, y ya a veces no sé ni qué puedo hacer, entonces vamos con el otro ojito, mi gente, aplicamos pestañas y volvemos, perfecto, miren, ya apliqué mis pestañas, hice mi delineado, como a ustedes les gusta, lo hice realmente porque sé que a ustedes les encanta un delineado, y vamos a estar haciendo o realizando la línea inferior de mis ojos, voy a estar usando este lápiz negro, que fue el mismo que usé para la línea de arriba, de la línea superior de mis pestañas, que es el de Italia, y voy a hacer, voy a hacer la línea de agua en la parte de abajo, no la llevo hasta el lagrimal, sino aquí, miren, lo mismo hago con mi otro ojito, ajá, miren, y ahora voy a estar aplicando mi sombrita, esa sombrita que apliqué como color ladrillo, color naranja quemadito, voy a estar aplicándola para difuminarla en la parte inferior de mi párpado, que es la parte de abajo, ok, people, con el mismo, el mismo color que apliqué arriba, que es este naranjalito quemado, yo lo digo quemado, pero es así como color ladrillo, con esta brocha de detalle, esta es de Clean Color, esta si la adquirí aquí en México, pero también la venden en Venezuela, yo tomo, así, sacudo un poquito, y voy a aplicar, ya va, un momento, en forma de punteo en la parte inferior de mi ojo, en forma de punteo primero, así, para depositar el color, mi gente, en forma de punteo, si veo que necesito otro poquito, voy otra vez en forma de punteo, y ya una vez que miren, tengo color, ahora si voy a difuminar, difumino, y la voy llevando hasta abajo, para que se vea un poquito gruesa, la llevo hacia mi colita, delineado, miren, y difumino el negro de la orillita, el negro de la línea de agua, el mismo procedimiento vamos a estar realizando con el mismo, el otro ojo, perdón, con el otro ojo, vamos con el mismo procedimiento, y así se ve este look con mi línea inferior de los ojos maquillada, entonces ahora vamos a hacer como TikTok, vamos a maquillar los labios y hacemos esto, miren, así es la magia del TikTok, así es la magia de la transformación, y este fue el maquillaje de cómo aplicar sombras en un párpado caído, es simple, mi gente, no hay que complicarnos, siempre y cuando nos sepamos la técnica, vamos a hacerlo perfecto, entonces solamente deben aprender la técnica, que donde el párpado cae, allí no voy a maquillar, sino por encima, más arriba, donde el párpado cae, no voy a maquillar, sino encima, donde el párpado cae, o más arriba, para que se vea así, regio, como una verdadera, para que se vea así, bien divino, entonces ya saben mi gente, yo soy Magli de Beauty Magli, fue para mí un placer compartirles esta técnica, que es la técnica de mi ojo, porque yo tengo un párpado caído, o como lo llaman ustedes, párpado encapotado, pues yo también lo tengo, y sufro también de eso, pero solamente nos tenemos que aprender la técnica, y seremos unas pro, espero que este video les sirva de muchísimo, que aprenda cómo maquillar su párpado si es encapotado, o el párpado de su amiga, el párpado de su mamá, como usted pueda aprender esta técnica, lo va a hacer súper bien, entonces ya saben, por favor suscríbase a mi canal, si llego hasta aquí, denle like a este video, y lo más importante, comparta para que otras personas me puedan ver, y llegar a muchas otras más, y darles este conocimiento, que muchas veces la gente no sabe cómo maquillar un párpado caído, muchísimas gracias mi gente, por estar aquí una vez más, y recuerden, yo soy Magli de Beauty Magli, que Dios me los bendiga, bye bye.